Se partió el barco, ya no más mente. Yo quiero contigo una daja linda. Yo quiero contigo una daja linda. Yo quiero contigo porque no estás dudó en él. I know we gone with the y ahora es lo que dolar. Chano, chetis el amor. Te mataste sin querer. Te confundí con la otra, con la otra, la otra vez paso igual. Con otra yo me deje, todo lo que ocupe en la nota, en la nota. Solo quiere decir, contigo lo hice mal. Solo quiere decir, todo eso me da igual. Así que muérete pa' que te, si que te intento ceder. Solo quiere decir, que a ti no te recuerdes. Sé dime que tú quieres, da los placeres, sal de ser mujer, yeah. Me sobran las mujeres, me sobran las mujeres. Dime que tú me vas a ver con una, dime que tú me vas a ver con tú. Que no quiero, que no quiero, que no quiero ninguna, soy el paso del mundo. La noche dice el amor. Te mataste sin querer, te confundí con la otra, con la otra, la otra vez paso igual. Con otra yo me deje, todo lo que ocupe en la nota, en la nota. Eso no quiere decir, contigo lo hice mal. Eso no quiere decir, que todo eso me da igual. Si quieres muérete pa' que te, si tú que le hiciste, tú te vende. Eso no quiere decir, que a ti no te recuerdes. Yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja linda. Yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja linda. Yo quiero contigo porque tú estás dito en él. Yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja linda. La noche dice el amor. Te mataste sin querer, te confundí con la otra, con la otra, la otra vez paso igual. Con otra yo me deje, todo lo que ocupe en la nota, en la nota. A ti no me deje, todo lo ocupe en la nota, en la nota. Otra la feo es pa' chingar, con gota yo me deje, todo lo que ocupe en la nota, en la nota. Ey, 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 ey. Nego y de y lo vio la gaya, lo vio la gente, eh. Se parte, parte, de los momentos. Qué lindo, qué lindo. Todo está lindamente, todo está amigamente. Ahora pero soy el clon, damafeo hasta 2020. Niño, eh, 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 hasta 2020 beso, eh, eh, sin duda. La estudiamos, pues abujo en la plomo, a nuevo y de y la tapa pomo. Llevo a nivelito, díte tu pasito, ni, ni, ni. Me digo pa' lo mami, tratando un momento, eh, 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 eh.